hola chicas y chicos bienvenidos un día más aquí a mi canal mi nombre Elena García para los que seáis nuevos por aquí para todas mis bellezas que me veis cada semana muchos besitos en el vídeo de hoy te traigo un super haul de complementos cosas de belleza bolsos zapatos etcétera de Shane pagado por mí comprado por mí elegido por mí si me veis el pelo así es que no puedo grabar si no es delante del ventilador y lo tengo puesto en la cara porque me estaba derritiendo literalmente que acabo de grabar otro vídeo así que si no te quieres perder este super haul de cosas que merecen muchísimo la pena además te voy a dar un código de descuento del 15% de descuento para que te salgan todavía más barata quédate donde estás y como se dice comenzamos vamos a grabar este vídeo al estilo Beyoncé pero es que no sabéis el fresquito que me está dando mi ventilador y es que antes lo tenía mirando para allá para que no se viesen los pelos bolas pero es que literalmente me estaba derritiendo se me la cara y sudando me la cara increíblemente así que bueno dicho esto voy a empezar a enseñaros las cositas que he pedido en Shane lo primero que os enseño es que tengo el código de descuento los últimos que me han dado este vídeo ya os digo que no en colaboración con ellos pero justo el miércoles en el canal de blog os di un código de descuento que es de w24 bomb y el último que os di también por el canal de belleza o los voy a poner los dos para que utilicéis uno u el otro o hagan el 15% de descuento que lo que queremos ahorrarnos un eurito así que sin más dilación ya empiezo lo primero que empiezo enseñándonos en mi collar divino que me estáis viendo mirad tengo aquí el micro pero voy a quitar ahora mismo para que podáis verlo trae esta conchita de cerámica trae por aquí más avalorios de verano este se ha dado la vuelta pero una concha otra concha estos son todos de cerámica y aquí trae un pescadito que me chifla este colgante lo cogí me voy a poner aquí el micro se cayó me voy a poner por aquí el micro para que se me escuchen el colgante me parece precioso es de los que se están llevando ahora y me cogí también esta pulsera compañera al colgante que yo lo he hecho compañero pero se vendía por separado lo buscaba ir por separado y lleva este pescadito la concha el coral este también y por aquí otro que exactamente igual al collar o sea había varios modelos con varios colores varias formas pero yo me pedí el que era compañero compañero al collar me parece una auténtica maravilla y una auténtica pasada precioso las dos cosas con los descuentos y tal menos de tres euros que sabemos que estos colgantes en cualquier tienda local o en cualquier zara en cualquier sitio de estos que están ahora en todos sitios los 15 16 17 euros no te los quita nadie así que pilas con eso nos dejéis el sueldo en bisutería porque sabemos que se va a llevar un año para el año que viene no se vuelve a llevar o que te va a durar más o te va a durar menos así que del chain menos de tres euros vale dicho esto vamos a seguir voy a seguir con la bisutería y luego ya os enseño el resto de cosas otra cosa que me que me cogí que esto costó un euro y pico con los descuentos y me parece precioso lleva el cordón es de cuerda como las pulseras estas típicas que te la aprietan más te lo aprietan menos y se estrecha y lleva un coral un pescadito de cerámica y una valoria siendo doradito una perla me parece divino y este porque aparte de los colores que me parecen súper bonitos me lo compré que no fuese metálico para cuando voy a la playa ya voy a o para el día a día pero si va a la playa te puedes mojar porque es cuerda no es nada de metal y no se pone feo y pues va adornadito se lleva un montón y me parece divino y el turquesa con el coral vamos la combinación es preciosa os voy a dejar el enlace de todo lo que os estoy enseñando en la cajita de información lo buscaré yo lo pondré que aunque ya digo que lo he comprado yo pero haré el trabajo de hacer eso esto también me costó muy económico 2 euros y pico lo tengo en más colores y me es muy útil es de tela como de chubasquero así como más impermeable no se ensucia mucho por dentro viene forrado la cremallera buenísima y a esto le cabe mogollón de cosas pero mogollón mogollón de cosas para el maquillaje para pintura yo lo utilizo para el cepillo del pelo y las cosas las cremas de la playa guardar bisutería para lo que sea yo lo utilizo para todo y sale muy económico es tan amarillo en celeste en verde menta y en ese coral citó luego me he pedido que estoy deseando de hacerlo y probarlo este conjunto que me ha llegado a la caja un poco partida conjunto para hacerte las pestañas permanentes permanentes para que te duren un par de semanas son de grupitos ahí las podéis ver vienen varios tamaños y te trae el set me ha gustado cinco euros con algo precio sin descuento luego cuando metáis los códigos de descuento y tal pues extensiones para casa yo me la voy a poner ahora para vacaciones para bajar la playa y todo no se despegan son más duraderas de las que te pones con pegamento que son de poner y quitar sino que estas duran dos semanas y te trae el cepillito el cepillito el gupillón típico te trae la pinza de precisión para coger las pestañas y ponértela te trae una cosa es como la prebase que te lo echa en la pestaña te pone como el pegamento trae dos pasos no el paso uno digámoslo así y el paso 2 uno es para preparar la pestaña con una prebase y luego te echas como el pegamento ya te pegan las pestañas y luego te trae en otro producto en otro tubito el removedor que luego una vez que te las quieras quitar no es tan fácil como despegártela como si fuese de pegamento de un día y te tienes que echar te las tienes que peinar como con este removedor que es como una tiene como máscara de o sea el cepillito este el gupillón como máscara de pestañas y te lo retira es como un producto que hace que se quite este que es el que te ha echado para ponerte la fija y te lo retire aparte yo me he pedido dos productos aparte que es una crema que es específica para remover las pestañas o sea tú mojas ahí tu cepillito este de de gupillón lo mojas y le vas dando le vas dando hasta que las retires para no dañar tu pestaña tengo muchas ganas de probarlas para ahora para verano que me duren varios días y que pues eso que no te tengas que maquillar ahora en verano yo por ejemplo para grabar el vídeo me he hecho una bebé cream y me he hecho máscara de pestañas me he hecho un poco de correcto pero yo de normal me he hecho mi crema del sol y mi máscara de pestañas pues si no me tengo que echar ni máscara de pestañas bienvenido sea porque en verano no tienes ganas de nada así que bueno que estoy deseando de probarlo o lo enseñaré en un blog lo haremos en directo y a ver qué tal a vez que tal va sigo con cosas de bisutería bueno pues sigo me he pedido tanto en dorado esto súper económico tanto en dorado como en plata los pendientes de gota yo dorados tengo unos más buenos de vesica que me encanta me lo pongo mucho yo este paquete lo he comprado exclusivamente por la gota plateada porque no la encontraba suerte venía en el pack de cuatro y como ya está pues ese mismo porque hay vestidos hay colores fríos que te invitan más yo soy más de dorados pero te invitan más a ponerte plata y ahora en verano pues me gusta cambiar los accesorios mucho entonces si me pongo un vestido en azul marino que me apetece y me pega más ponerme la gotita en plata pues me he pedido la gotita y me he pedido esta pulsera rígida que me parece preciosa y miras qué bonita queda veis hombre ahora llevo aquí la joyería entera puesta pero te pones solamente tus cositas en plata y me parece que puede quedar súper bonito con depende de qué color y depende de qué cosa luego me he pedido esto que está súper económico y es el collar de cordoncito con la estrella en dorado que me parece también divino para verano se está llevando mucho los motivos de corales concha etcétera y un euro 28 un euro y algo que sabemos todas que en otras tiendas pues son los 9 10 12 15 euros no te los quita nadie lo mismo hemos pasado con este collar que me parece precioso que lo he visto en web y el sitio que te cobraban por el collar casi 20 euros pues aquí no sé si dos euros y algo tres miras qué bonito que es todo como de de pasta tiene aquí su detallito en verde y la cuerdecita y queda lo mismo así como en gargantilla en verano me gusta mucho meterle a lo outfit complementos porque si no juega ahora con los complementos ahora en verano cuando te va a poner estas cosas en verano lo mismo ha pasado con estos collares que me alucinan y vale dos euros no llega a tres euros había mil modelos mil formas y mil todo yo me pedió el de la estrella de mar que es en rojo y celeste que lo mismo con una short con una blusa una básica blanca y una blusa celeste por encima abierta queda espectacular pues me he pedido este que era súper baratito y me he pedido este típico del pescadito también había con pulpo con cangrejo había con un montón de motivos esto es como de cristal el tengo que decir que el pescado es como es como no es de cristal y luego trae el pues el collar citó lo teníais en verde lo teníais con un pulpo con una tortuga con un montón de animalitos pero a mí me ha gustado mucho el pececito y luego de pulserita esta le tenía muchas ganas de hace mucho tiempo que esto vale súper económico creo que no llegaba a un euro que son de son de goma normales y corrientes pero me gustaban mucho los colores en turquesa con la cruz y en crema que la crema tiene ahí un hilillo se lo tengo que cortar estas dos que salían súper súper económica y me gustan mucho para verano y otro básico que también es clonazo de zara y que en zara creo que te valen las tres pulseras 16 euros creo que la he visto en web pues también han costado euros cada una y me compro estas dos está en tono cremita hueso y está en tono ámbar que también se están llevando muchísimo 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 ahora porque tengo 20 pulseras puestas pero se están llevando mucho con un vestido en crema con un tubulso de rafia se están llevando mucho muchísimo y pues nada 2 euros 15 creo que me ha costado cada una pues no lo mismo para no llega a 5 euros que 16 vale luego como ahora me estoy haciendo yo la uña en casa con la lámpara me la estoy haciendo yo en casa con la lámpara pues me he querido pedir motivos y cositas pues eso para adornar te la ponerte las más veranía que he pedido estas pegatinas de limones naranja y motivos muy veraniegos que veis que es para la uña y luego me salió esta del hilo y stitch y me enamoró porque mis niñas cuando me ven que yo me hago la uña a la lámpara ellas quieren yo a ellas no se la hago a la lámpara se las pinto normales pero digo seguro que me van a pedir como están ahora locas con el hilo y stitch digo pues le voy a comprar las pegatinas para cuando ellas quieran que yo se las pinte que hay que entretenernos ahora en verano pues le pongo sus hilos y stitch que me parecen monísimos súper gracioso y súper monos vale creo que ya hemos terminado con lo de bisutería los collarcillos algunos te venían en esta caja que me parece vamos un detalle que te vengan así luego me pedido para cosas del gimnasio una cosa no la tengo aquí ya me la he bajado abajo que es como una goma que se pone a la barra de las pesas para hacer cadera y todo y que no se te inque la barra o espalda si lo tienes que apoyar aquí pues como una goma que se pone así a lo largo de la barra y me he pedido también que yo tenía otras bandas pero como estamos entrenando el papá y yo a la vez pues cuando tenemos algún ejercicio de bandas nos faltan bandas y he pedido este set de tres con tres fuerzas diferentes esto costaba cinco euros así con miras qué colores más chulo y te venía con la bolsa para que tú las dobles las guardes y las tengas aquí guardaditas mientras no las estás usando para que no se te manchen o lo que sea así que me parece chulísimo y por cinco euros y algo están fenomenal con tres fuerzas ya os digo diferentes creo que se me está quedando la sin batería si se apaga pues lo tendré que volver a encender de ropa sólo me he cogido esto que es un body talla l que tenía muy buena reseña muy buena pinta en azul marino oscuro y es un body en azul marino porque porque en las rebajas me he comprado que eso no lo he enseñado una falda pareo en springfield preciosa y tiene tonos verde agua verde menta celeste turquesa y azul marino y me pegaba un body en azul marino tengo de todos los colores negro blanco crema verde turquesa no sé qué pero en azul marino no tenía y digo es un básico que hay que tener escote cuadradito tanto por la espalda como por el pecho y nada porque por abajo es body que se puede desabrochar y abrochar la ligra está bastante bien y no me ha costado cinco euros y algo así que fenomenal me cojo la talla l porque aunque no me apriete tanto pero de de tronco me queda bien si no me aprieta mucho de ahí abajo con las corchetas y porque eso porque soy alta en fin que me pido la l por ese motivo luego para la piscina mirar qué cosa más graciosa lo infló y todo para que lo veáis estona un euro y pico para poner las dos bebidas ahora que estamos de vacaciones y que vaya por la piscina flotando y beberse tu bebida y apoyarla y dice mi niña mamá porque a ella le encanta por las tardes merenda cereza y dice mamá también sirve para que me ponga en el agua aquí el puño de cereza y aquí voy echando los huesos y digo pues si es así también sirve para eso así que buenísimo graciosísimo estaréis viendo un clip por pantalla flotando esto en la piscina pero vamos una graciosería por un euro y pico y digo yo hago aquí las gracias y te están las pipas o te echan lo que sea que quieras poner tu vaso o tú lo que sea y también he pedido que el año pasado ya lo pedí en rosita porque en celeste no lo vi y ya está muy descolorido del sol muy feo del cloro y de todo y este año he pedido estos flotadores este pequeñito para mi chica en celeste y blanco que me encanta y luego he pedido este bueno los flotadores tenían un precio no sé si 35 depende del tamaño desde 2 euros 75 hasta 6 euros o así y había varios colores yo lo cogió celeste y blanco porque me parece monísimo y he cogido el más grande que es 100 centímetros y este de aquí que no lo tengo inflado pero este te trae la agarradera y he cogido uno para cada niña este para mi grande y este para mis chicas muy gracioso para la piscina para que ella estén ahí flotando y tal esto de todo el pedido es lo único que no estoy convencida que creo que lo voy a descambiar porque una funda de cojín y no me ha gustado mucho la calidad es redondita es muy cookie pero es que el dibujo es de terciopelo así se ve se ve mona y se ve bonita pero es que tú la acercas y el dibujo está como piscelado no se ven las formas no se ven las formas bien no se ven bien se ve pues eso como piscelado como descolorido el dibujo voy a mirar a ver cuánto ha costado pero si no ha costado mucho el envío en la devolución me sale gratis pues lo voy a mandar de vuelta porque no me acabo de gustar mucho y bueno y para terminar las dos últimas cosas que os enseño son estas sandalias que tenía muchas ganas de tener unas palas en plata porque tengo marrón tengo dorado yo soy muy de dorado pero hay veces por ejemplo como ya os digo con cosas en azul marino que me gusta más con plata y me he pedido a estas que me parecen divinas creo me han costado 7 euros y algo estaban ya en rebajas no sé por qué porque había de todos los números y son en plateadito veis lleva la suela dentro de que es plana pues lleva su taconcito y acolchadita y plateada y me he pedido el bolso que el bolso tampoco estoy segura segura si me lo voy a quedar emplateado pero la cadena no me acaba de no lo sé lo que haré no sé lo que haré porque digo bueno pues si voy con un vestido liso de un color en negro en azul marino lo que sea digo pues voy con el bolso y la pala a juego pero el bolso entre que brilla demasiado y que la correa lo que es la el enganche no me acaba de gustar mucho luego viene por aquí forradito que no está mal pero no sé lo que haré no sé lo que haré porque creo que el bolso no sé si costó 12 o 13 euros lo más caro de todo el vídeo así que ponen en comentarios vosotros queríais si lo devolvería y o lo que daría y ok porque es que lo veo que brilla como como tú más como tú más entonces no lo sé y nada chicas con esto y un bizcocho hasta aquí el vídeo de hoy espero que estés pasando un domingo increíble nosotros ya estamos por aquí de vacaciones pero yo no me voy yo no me voy no vayáis esperar vídeos todos los domingos porque no me voy porque vamos a empezar ya de lleno que he visto que están en todas las tiendas las calabazas el otoño ya está aquí ya está aquí ya está aquí he estado en una tienda grabando todo lo que había de de otoño ya estoy picando cosillas y que enseguida que os grabe las dos o tres tiendas de otoño de calabacitas que hay seguirme por el canal de blog porque cuando entro a alguna tienda y hay poca cosa en vez de hacer un vídeo exclusivo para aquí para el canal de belleza o lo subo directamente en un blog del canal de blog y lo veis por allí y nada me quiero ir a primar también a grabar todo lo de otoño que creo que va a ser el próximo vídeo que veáis y en cuanto ya grabe las 34 tiendas que vea con cosas de otoño de calabacita y cosas cookies que os lo voy a enseñar ya yo sé que estamos en verano estamos en plenas vacaciones estamos con flotadores y es lo que pega y bikini pero yo lo tengo que enseñar ya porque luego voy a hacer voy a empezar primero de septiembre a decorar toda mi casa de calabazas de otoño y cosas preciosas y luego me decís de dónde es esto yo lo quiero yo y lo he comprado en agosto porque es que las cosas las ponen en agosto y como no las compres ya en septiembre no hay nada entonces si quieres decorar conmigo y luego en septiembre pones tu casa muy bonita con tus detalles de otoño igual que la voy a poner yo pues yo te enseño ya en el momento lo que estoy viendo en las tiendas lo que yo estoy picando y estoy comprando y luego en septiembre por decoramos juntas y ya está chicas que casco mucho y al final se me ha apagado la cámara que hasta aquí y hasta otra que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo ya os digo ya con cosas de otoño y cositas que se vienen muy chulas y que nos vemos muy prontito en el siguiente que un besazo enorme que muchas gracias por estar ahí un dominguito más conmigo y que nos vemos en el siguiente vídeo chao chicas